Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y nosotros estamos hablando sobre este hermoso libro de Ruth en cuanto a su estructura, cuáles son las partes, las divisiones de este hermoso libro. Ahora queremos mirar principalmente sobre la finalidad del libro de Ruth, nosotros encontramos el libro de Ruth como una continuación decíamos de la última parte del libro de los jueces, el capítulo 17 al 21 en que encontrábamos una situación bastante, bastante difícil que nos presenta el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 del libro de los jueces. Aquí Ruth se presenta de una manera positiva. La ambientación, como hemos leído en el capítulo 1, 1, decía durante el tiempo de los jueces. Esta es la ubicación, ¿verdad? Como nosotros encontramos donde se realiza la narración. Miremos ahora en nuestro estudio bíblico sobre la finalidad de este libro, el libro de Ruth, ¿a dónde está apuntando? Nos preguntamos con qué fin entonces se escribe. Entonces es importante que tengamos en consideración cuál es el fin, cuál es la finalidad, por qué se está escribiendo este libro de Ruth. Es un libro muy hermoso, como decíamos, pero que tenemos que saber, ¿verdad? Con qué finalidad. Es un tema muy importante, es un tema de la vida familiar fundada en la felicidad y en la entrega mutua. Aquí entonces está un primer elemento. Fidelidad y luego al mismo tiempo que está llamando a vivir de una manera feliz, encontrarse bien dentro de la familia, con la entrega mutua, con rasgos de sobria grandeza también y con la descripción de los personajes. Se describen a los personajes, en primer lugar, Noemí, voz, Ruth, de forma precisa y viva y llena de simpatía también estos personajes. A pesar de las dificultades, ¿verdad? En que nosotros encontramos el desarrollo de esta pequeña novela de cuatro capítulos. Una página de historia hebrea escrita por un gran maestro o bien una novela, es la pregunta. Si es una novela o si es una página de historia bien escrita, decimos por algún escritor que lo hace de una manera maravillosa. La hipótesis de una pura novela es a priorista también. Bien, muchos entonces piensan de esta manera, ¿verdad? Hay muchas posiciones. Algunos, de una manera, así como decíamos, de ser una novela, Ruth, se presenta como un personaje real, a pesar de que nosotros podemos entender que es una hermosa novela. Ruth, con una posibilidad que nos habla también de un contexto histórico. Es decir, en este sentido, no podemos negar también la realidad de que haya existido un personaje de esta característica. Por lo tanto, se presenta Ruth como un personaje real. No se comprende cómo un escritor hubiera podido presentar como histórico el parto, ¿verdad? De su fantasía y querer convencer a sus con nacionales en el periodo en que existía, sobre todo la xenofobia, es decir, como decir que aquí la mujer de por sí no podría realizar una, o cumplir una función tan importante como la que nosotros encontramos en este libro de Ruth, donde las principales personajes son las mujeres. Sobre todo nos referimos a Ruth en primer lugar, también Noemí, y luego con el apoyo, ciertamente, y la ayuda de una familia, en este caso de un familiar que es Bosch. Ahora, nosotros nos damos cuenta que después el final es nada más y nada menos que por las venas de Ruth, de esta mujer, corre la sangre de un rey. Es decir, termina siendo la bisabuela, decíamos, del rey David. Y esto es muy importante. El rey más famoso y admirado corría entonces entre sus venas. La sangre de lo que es lo extranjero, podemos decir, que corre en las venas del rey David. Y este es el rey más famoso de Israel, imagínense. Y entonces la xenofobia, es decir, como aquel odio hacia todas las personas extranjeras, aquí entonces está quedando de lado. Entonces podemos entender y mirar. Nos estamos preguntando sobre la finalidad. ¿Por qué se está escribiendo este libro? ¿Qué finalidad, qué enseñanza nos está transmitiendo esta novela de Ruth? Por otra parte, también tenemos la afirmación en San Mateo, sobre todo esto ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, cuando encontramos el versículo 5 y 6, dice que vos tuvo de Ruth a Obed. Y Obed fue el padre de Jesús, Jesús del rey David. Esta presentación que encontramos en Mateo, capítulo 1, 5, 6, invita realmente a identificar a Ruth con la homónima de este libro. Y además a la historia que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Que nos cuenta este libro, pequeño, pero muy profundo y muy interesante. Y en la relectura que está haciendo nada más y nada menos que el evangelista Mateo. Así entonces un cúmulo de observaciones más convincentes induce a pensar que el libro se basa en un innegable también núcleo histórico. Aquí entonces pensamos en un núcleo histórico. Es decir, cuando estamos pensando de una novela, no tendríamos que pensar aquí directamente una novela de por sí como para entender que es una invención total. Todo lo que encontramos aquí como una invención en este libro. Tenemos que pensarlo, en todo caso, como algo que encontramos con un fondo histórico. Y esto es lo elemental y lo fundamental que nosotros tenemos que procurar entender que existen detrás de todos estos personajes y de esta historia que se va narrando. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. Francisco sigue muy de cerca la evolución de la guerra en Ucrania y, sobre todo, escucha las historias que llegan de ahí. En una tarde de domingo recibió a los representantes de Caritas Ucrania y Caritas Spes Ucrania. Muchas veces nos expresó su preocupación por Ucrania, por su gente, por la situación humanitaria. Y podías ver que esto le afectaba, que sentía de modo especial toda esta situación humanitaria provocada por la guerra. El encuentro tuvo lugar en una atmósfera especial. Iba a ser en una de las salas que hay en Santa Marta, pero Francisco cambió de opinión. No, 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 por favor, no. Entren en mi habitación. Yo pensé, Dios mío, este no es el típico lugar de reuniones. No, nos invitó a su habitación y nos invitó a su intimidad. Se reunieron en su habitación y allí le contaron historias como el consuelo que un sacerdote llevó a un hombre sin fe, al que le habían tenido que cortar las piernas en un hospital de Kharkiv. O la historia de un sin techo que se convirtió en el voluntario más activo de Caritas y una de las personas más entregadas en la ayuda humanitaria, o de las mujeres a las que tuvieron que ayudar a dar a luz. No lo sé, pero creo que hay muchas historias de gente, o muchas historias mías, en las que he visto la mano de Dios. Teciana recuerda episodios impactantes, como cuando vio caer misiles cerca de su casa. Ese tipo de experiencias se quedan contigo. A veces te olvidas de que la guerra continúa porque estás muy centrada en el trabajo, en seguir varios asuntos y de repente la destrucción irrumpe en tu existencia, en tu vida, y entonces te devuelve a la brutalidad y sin sentido de la guerra. Francisco quiso reunirse con ellos para escuchar todas sus historias y manifestar su cercanía. Esta foto es la demostración del encuentro y, por cierto, fue la primera vez que el Papa se dejó ver con Bastón. Señal de que está mejorando su rodilla, puesto que en la semana anterior se había presentado siempre en silla de ruedas. El Papa Francisco con Bastón, una novedad que le permitió recibir de pie a los responsables de Cáritas Ucrania este fin de semana, en el que también recibió la visita de Monseñor Víctor Manuel Fernández Tucho, quien publicaba a través de las redes sociales que el Papa hace dos horas de rehabilitación diarias y está mejor de la rodilla. Arzobispo de la Plata y amigo personal de Jorge Bergoglio desde antes de que accediera a la Cátedra de San Pedro, Monseñor Tucho es considerado uno de los teólogos del Papa, quien le hizo de mentor cuando ambos estaban en Argentina. El pontífice se estaría recuperando de la infiltración a la que él mismo anunció se iba a someter a primeros de mes. De hecho, en sus últimas apariciones siempre se ha presentado en silla de ruedas. Y ya durante semanas sus problemas de movilidad habían condicionado cada aparición pública. El pontífice superó el año pasado una delicada operación de colon y padece ciática, además de artrosis en la cadera. El Papa Francisco con bastón, una novedad que le permitió recibir de pie a los responsables de Caritas Ucrania este fin de semana, en el que también recibió la visita de Monseñor Víctor Manuel Fernández Tucho, quien publicaba a través de las redes sociales que el Papa hace dos horas de rehabilitación diarias y está mejor de la rodilla. Arzobispo de la Plata y amigo personal de Jorge Bergoglio desde antes de que accediera a la Cátedra de San Pedro, Monseñor Tucho es considerado uno de los teólogos del Papa, quien le hizo de mentor cuando ambos estaban en Argentina. El pontífice se estaría recuperando de la infiltración a la que él mismo anunció se iba a someter a primeros de mes. De hecho, en sus últimas apariciones siempre se ha presentado en silla de ruedas. Y ya durante semanas sus problemas de movilidad habían condicionado cada aparición pública. El pontífice superó el año pasado una delicada operación de colon y padece ciática, además de artrosis en la cadera. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su Palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, Ensenador Long y Lillo, Villa Morra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñan de Yarañeé, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción, 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. ¡Gracias! Queridos amigos de Ñan de Yarañeé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido. Por su pureza, su ser maternal, por su pureza, su ser maternal, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido. Por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó. Y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María. Porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó. Y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Traigo una rosa blanca para María. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe Antiguo Testamento. Estamos hablando del libro de Ruth. Y al hablar del libro de Ruth, nosotros estamos hablando principalmente hoy, en este curso bíblico, sobre la finalidad de este libro. Pero antes presentábamos y nos hacíamos la pregunta, este libro verdaderamente es una novela simplemente o este libro nos está presentando a un personaje histórico, así tal cual. Bueno, tendremos que ir mirando y tenemos que ir viendo las presentaciones de diferentes autores, diferentes estudiosos. Nosotros hablábamos que hay un cúmulo de observaciones muy convincentes que induce a pensar que el libro se basa en un innegable núcleo histórico, decíamos. No solo en sus líneas fundamentales. Después de todo, un novelista habría hecho más fidedigno su relato y más fácil su trabajo, ateniéndose a las disposiciones legales del rescate y del levirato. Es decir, aquí hay también muchas instituciones que nos hablan de una realidad que están dando el aspecto, entre comillas, vamos a decir así, jurídico, dentro de un contexto histórico, dentro de lo que se vivía en ese tiempo, en esta cultura. Y esto es lo que encontramos también en la narración, en este libro tan hermoso de Ruth. En este caso, es la disposición legal, por ejemplo, del rescate, porque esto es lo que va a suceder, vos con respecto a Ruth y también con respecto al levirato, es decir, la ley del levirato, todo lo que ofrece para que esta mujer, el goel famoso, para que esta mujer sea rescatada. El escritor era un artista e imaginó las palabras de los personajes siguiendo la verosimilitud psicológica, de modo que responden a los sentimientos de una viuda, triste, pero llena de fe y de espíritu de sacrificio. Es decir, aquí nosotros estamos encontrando elementos de una persona que está sufriendo, de una persona que está viviendo, pero de una manera real, de una persona que está viviendo situaciones de su vida, de la viudez en este caso, y también de la imposibilidad de continuar con la descendencia, porque en este caso recuerden que su esposo había muerto, Noemí, luego también los hijos habían muerto, quedan solamente estas dos mujeres, nueras, que quedan también viudas, Ruth y Ofra, ¿verdad? Entonces estas dos con la imposibilidad de tener hijos, pero sin embargo, esta viuda triste, esta viuda abandonada a su suerte, se encuentran con unos sentimientos, con dificultades, con tristezas, pero sin embargo, llenas de fe y de espíritu de sacrificio. Es lo que nosotros vamos a ir viendo poco a poco en estos capítulos del libro de Ruth. También encontramos aquí impulsos generosos de las nueras. Este es otro elemento fundamental, principalmente después con Ruth, que decide no abandonar absolutamente a su suegra Noemí, especialmente de Ruth, y de la adhesión también de la familia de Elimelech por parte de Bosch. Esta es otra característica que estábamos diciendo recién con respecto al rescate, con respecto al levirato, con respecto al goel. Entonces, la familia de Bosch que luego rescatará a esta mujer, rescatará y le dará descendencia. Y así tendremos esta historia de Ruth. Al afirmar de un modo tan sereno, podemos nosotros mirar que una Moabita entra a formar parte del pueblo hebreo. Esta es la novedad, entonces. Una Moabita, con quien nosotros nos estamos encontrando aquí, entra a formar parte del pueblo hebreo. Aquí, entonces, nosotros no estamos mirando simplemente algunos elementos que nos mueven con propósitos puramente históricos. Más aquí es necesario plantear la cuestión del tiempo, de la composición. Quiere decir que hay algo más aquí detrás de esto. Quiere decir que se están combinando dos elementos. Por una parte, posibilidades históricas, pero también detrás de todo esto, el hecho del rescate, el hecho del goel, el hecho de poner en práctica todo lo que significa dentro de la cultura y dentro de la religión, dentro de las posibilidades de este pueblo hebreo, en esta mujer que es extranjera, en esta mujer Moabita. Entonces, quiere decir que va más allá también de lo puramente histórico. Más aquí es necesario plantear la cuestión del tiempo de la composición. Entonces, tenemos que mirar en qué tiempo, cuál era la situación histórica realmente para acentuar este aspecto que el autor sagrado quiere enseñarnos, o mejor dicho, en ese momento histórico está queriendo acentuar, subrayar y enseñar al pueblo hebreo. Volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñandellara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las seis de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandellara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo, vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, Ensenador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandellara Ñe, Canal 25 de Tigo, costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Los libros del Nuevo Testamento Suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el Santísimo Sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Repará nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe, viva este pan. Celebremos con fe, viva este pan. Amén. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es un Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta hermosa teología del libro de Ruth y toda la presentación de lo que significa el libro de Ruth. Nosotros vemos aquí que hay indicios favorables también en este libro a fechas que nosotros podemos llamar fecha predicílica. precisiones, por ejemplo, precisiones geográficas y también precisiones cronológicas. El estilo clásico que se encuentra dentro de esta narración, cómo se le presentan los autores y cómo se presenta también la temática, porque la temática es muy importante. Por eso hablábamos de la cuestión del tiempo de la composición. ¿Cuál era el tiempo y cuál era la situación histórica concreta? Porque recordemos que cuando hablamos nosotros del contexto histórico siempre estamos hablando y estamos pensando en salvar, entre comillas, una situación. Es decir, tenemos que salvar verdaderamente algo que se propone dentro del camino y de la propuesta, en este caso de toda la Biblia, de toda la presentación de la religión, en este caso del judaísmo. ¿Qué es lo que quiere salvaguardar? ¿Qué es lo que quiere subrayar? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Y por lo tanto, nosotros, si vamos a entrar con respecto al tiempo, estamos diciendo que hay indicios favorables a una fecha preexílica, preexílica, antes del exilio. Precisiones geográficas y también precisiones cronológicas. También el estilo, ¿verdad? El estilo bien clásico. Ahora, otros motivos sugieren una fecha más reciente. Por ejemplo, el primer periodo de la época postexílica, en tiempo de la reforma de Esdras y Nehemias. También entonces nos proponen, sobre todo situaciones, recordemos que con Esdras había una verdadera xenofobia, es decir, con todo lo que era el extranjero. Ellos están volviendo de dónde? Están volviendo del exilio. Al volver del exilio, ellos tienen que comenzar de nuevo con la nación y todo lo que es extranjero, todo aquello que de cierta manera en la teología misma, recordemos del deuteronomista, que la problemática de la teología de la retribución era que nosotros hemos pecado porque nos dejamos influenciar por elementos extranjeros. Penden de vaina. Entonces, esto es importante. Todo lo que significa entonces lo extranjero, el extranjerismo, todo lo que está de cierta manera interfiriendo en nuestra fidelidad como religión. En nuestra fidelidad a Dios como nación. Y por eso esta xenofobia. Entonces, estos indicios nos están mostrando en una forma cronológica también este periodo que tal vez es de la época posexílica, por la cuestión que encontramos, decíamos recién, también en los libros de Esdras y Nehemias. Aquí encontramos aramaísmos, neologismos también, esto es en cuanto a la literatura, en cuanto a los escritos. También encontramos una concepción universalista de la religión. Aquí hay otro elemento. Entonces, una apertura de la religión. Esto no lo encontraríamos en el pensamiento pre-exílico. Sin embargo, el posexílico sí, porque ellos después de haber tenido una influencia con Babilonia, ciertamente, que tú y ya, oye, esa, ahí ve, tú y ya o mañamos un burbejico. Y eso es lo que nosotros le llamamos concepción universalista. Es decir, hay más apertura a las otras naciones, a los otros pueblos. Por lo tanto, la concepción universalista de la religión, luego el sentido de retribución y recompensa por los sufrimientos. Este es otro elemento también indispensable e importante. El hecho de pensar y decir, bueno, dentro de la teología y dentro del pensamiento deuteronomio, deuteronomista, justamente dice, nosotros hemos pecado y porque hemos pecado, nosotros fuimos castigados. Entonces, tenemos que arrepentirnos para que Dios nos restaure nuevamente. Y esta es una concepción de retribución. Y esto encontramos mucho, ¿verdad?, porque la Biblia prácticamente post-exílica, las narraciones post-exílicas, con el pensamiento de la escuela deuteronomista, piensa de esta manera, ¿verdad?, con la teología de la retribución. Y por otra parte, con esta teología que sí o sí, existe una recompensa por los sufrimientos. Existe una recompensa por el hecho de luchar, de empeñarse, de procurar entonces lo positivo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que luchar, tenemos que vencer todo lo negativo. Y también, por otra parte, un vivo sentimiento de rebeldía y consciente reacción a la mentalidad hebrea. Una cierta rebeldía. ¿Rebeldía qué? Y todo aquello que más bien se presentaba como una xenofobia, decíamos. Todo aquello que va contra lo extranjero, todo aquello que no se estaba aceptando como posibilidad de amalgamar culturas. Y justamente en la reflexión que está haciendo la escuela deuteronomista, es esta la situación que encontramos. Entonces, por eso, aquí, podemos decir que hay también indicios favorables para decir que hay un pensamiento post-exílico. Volvemos enseguida con más Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y, principalmente, con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada. Es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima. Avenida Mariscal López, 238 Asunción. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañee, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñande Yarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañee Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra de Dios, como siempre hecho de los apóstoles. Nos está acompañando en esta reflexión del tiempo pascual. Estamos en el capítulo 15, del 7 al 21. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los ancianos, hermanos, de los primeros días, como saben, Dios me eligió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocan a Dios ahora imponiendo a estos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo que ellos igual el Señor nos salva por su gracia. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que habían hecho entre los gentiles con la ayuda de Dios. Y continúa la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que Lucas, justamente que es el autor de Hechos de los Apóstoles, insiste mucho. El universalismo, el cristiano, por eso somos católicos. Católicos significa ser universales, abiertos, buscar a aquella ovejita escarriada, aquella que fue por otro camino, buscar, abrirse. Porque lo que el Señor quiere es reunir a todo el rebaño. El Papa Francisco insiste tanto en esto. Iglesia en salida. A través de sus pastores, a través del Papa, iglesia en salida. Ir a la oveja descarriada, ir al hermano necesitado. Ser abiertos, no encerrarnos simplemente en reglas o en normas. Que al final de cuentas, como dice Pablo, cuando nos cerramos mucho en esto, la ley de por sí nos puede matar. Es el Espíritu que nos da la fuerza de una nueva vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos. Sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado. Desde nuestro bautismo. En nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible. Algo que nosotros mostramos. Por lo tanto si nosotros no confirmamos nuestra fe. Estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad. Porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices. Que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es ¿para casarme padre tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente es un signo visible a algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado. Pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe tenemos que recordar que Jesús no nos obliga sino que Jesús nos ofrece. La vida del evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio. Ciertamente que nosotros antes que nada tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son tres los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana. El bautismo, la eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañ en Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre esta teología, sobre el libro de Ruth. Hoy especialmente estamos hablando sobre esta finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que el autor? Por una parte decimos que hay ciertos indicios dentro de esta estructura, de esta mentalidad, de lo que se va narrando, que parece que hay elementos pre-exílicos, decíamos. Es verdad que están escritos aquí, que el narrador nos trae en esta novela, si es que queremos decirlo así, pero hay elementos, por ejemplo, del levirato, verdad, o también el elemento que estábamos diciendo del goel, del rescate. Son elementos que existían mucho antes de lo que nosotros conocemos simplemente como el exilio o como el post-exilio. Entonces, esto ya se conoce en el pre-exilio, por una parte. Pero por otra parte encontramos elementos que son post-exílicos. Todo lo que es la xenofobia parece xenófobo, como diciendo todo lo extranjero. Esto lo encontramos en los libros de Esdras y Nehemiah principalmente. Y esto cuando se da, y se da justamente durante el exilio. Y entonces, cuando se vuelve a decir lo post-exílico, entonces es como que queda dentro de ellos esta, no digo rabia, pero queda entonces este deseo de cerrarse. Cerrarse para poder purificar la religión, para poder purificar el judaísmo. Ellos están diciendo que hemos pecado nosotros porque fuimos detrás de otros dioses, por la influencia extranjera, es decir, por la influencia con otras naciones, con otros pueblos. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte también nosotros encontramos aquí estos motivos que son el aramaísmo, neologismo, la concepción universalista justamente por eso. Tenemos que abrirnos, tenemos que ser universalistas, tenemos que abrirnos a todas las culturas. Bueno, aquí entonces encontramos otro elemento que es lo contrario al contacto con los extranjeros, en particular a los matrimonios mixtos. Esto entonces sería impensable, ¿verdad? Pero aquí Ruth nos está poniendo la posibilidad. Aquí está el matrimonio mixto, totalmente, ¿verdad? Ofra y Ruth, que son moabitas. Son gente que tienen que ir hasta Moab. Son de la tribu de Judá. Y como estábamos diciendo, en las venas, nada más y nada menos que del rey David, el personaje más importante de la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? El rey David, en sus venas corre sangre moabita, la bisabuela, es decir, Ruth. Y es nada más y nada menos la que rescata, la que rescata entonces aquí al judaísmo, al hebraísmo, imagínense. Entonces encontramos los matrimonios mixtos aquí, tan claramente reprobados en el libro del Deuteronomio 23, 3, 6. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, lo que nos dice con respecto a esto. En el capítulo 23, 3 en adelante, dice así. El que tenga entonces, aquí dice, el bastardo no será en el capítulo, perdón, 23 del Deuteronomio, 23, 3. El Amonita y el Moabita no serán jamás admitidos en la asamblea del Señor, ni siquiera en la décima generación. Porque ellos no se adelantaron para ofrecerles agua y alimento cuando ustedes iban por el camino a la salida de Egipto. Y porque Moab contrató a Balaam, hijo de Beor, que era de Petor, en Aram Naharaín, a fin de que te maldijera. Pero el Señor, tu Dios, no quiso escuchar a Balaam, sino que cambió la maldición en bendición porque Él te ama. Bueno, entonces se dan cuenta, ni el Amonita ni el Moabita, y sin embargo aquí la que rescata y la que salva al pueblo de Israel y le da nada más y nada menos que el más grande de los reyes dentro de la historia de Israel es una Moabita, Ruth. Entonces, esto es bien extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que Ruth? Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se está escribiendo? Es decir que está queriendo salvar algún elemento importante e indispensable dentro de esta historia. La datación, también post-exílica, parece la más verosímil. Vamos a ver por qué. La glorificación de la dinastía davídica y la contraposición de un cuadro de su historia a normas xenófobas que iban tomando cuerpo, es muy probable que estuvieran entre los motivos que impulsaron al autor a elaborar el núcleo histórico innegable de la familia de David. Volvemos a repetir esto porque es muy importante. Entonces, si el autor sagrado lo pone dentro de este contexto histórico, dentro de esta realidad en que había entonces como una xenofobia, contra el extranjero, sin embargo, el autor sagrado justamente lo pone aquí para subrayar este elemento importante. En este caso, nada más y nada menos que de una moabita, Ruth, que será entonces la bisabuela, como decimos, del rey David. Bueno, así vamos a ir mirando entonces sobre la finalidad que nos ofrece este libro interesante. Después vamos a ir entrando en la teología y vamos a ir entrando en los elementos, también en los pormenores de estos capítulos y versículos de este hermoso libro, de esta hermosa novela, la novela, el libro de Ruth. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más, Ñam de Yarañe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.